y amigos bienvenidos a un nuevo vídeo nuevamente estamos aquí en el parque del millón voy a presentar mi moto yo manejo una rc 150 vamos a ver qué tal funciona en la terracería y aquí les dejamos unas tomas épicas los no eso el el Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Espero que te haya gustado. Da like, suscríbete y vemos el siguiente video. Gracias. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!